Este video mostrará cómo determinar el resumen de cinco números, y los valores atípicos que utilizan la TI-84. Y luego también crearemos un diagrama de caja o diagrama de caja y bigote usando la TI-84. Observe cómo se nos dan datos sobre la cantidad de mensajes de texto por día. Aunque no es obligatorio cuando se utiliza la TI-84, recomiendo ordenar los datos de menor a mayor como he mostrado aquí a la derecha. Para el siguiente paso, hablemos sobre los métodos que usa la TI-84 para determinar el cuartil 1, el cuartil 3 y los valores atípicos porque existen diferentes métodos para determinar estos valores. Para encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3, la calculadora utiliza el método de Murray-McCave, donde el cuartil 1 es la mediana de la mitad inferior de los datos, sin incluir la mediana. Y el cuartil 3 es la mediana de la mitad superior de los datos, nuevamente, sin incluir la mediana. Y luego, para encontrar los valores atípicos, los valores atípicos son valores inferiores al cuartil 1, menos 1.5 veces el rango intercuartil o mayor que el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartil. Y el rango intercuartil es Q3 menos Q1. Y este es el método de Tukey. Volviendo a nuestro problema, el primer paso es ingresar los datos en la TI-84 desde la tabla o en orden de menor a mayor. Para hacer esto, presionamos STAT y luego ingresamos. Ingresaremos los datos en L1. Si tiene datos antiguos en L1, puede ir a la parte superior de la columna, presionar Borrar y luego Ingresar. Se borrará toda la columna. Y ahora ingresamos los datos. Y ahora volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Presione el botón de estadísticas. Flecha derecha para calcular. Queremos seleccionar una estadística bar que ya esté resaltada. Entonces presiono Enter. Desde esta pantalla debe verificar que los datos están en L1, que es. Presionamos Enter. No estamos usando una lista de frecuencias. Presionamos Enter. Presionamos Enter en Calcular. Desde esta pantalla podríamos determinar el resumen de cinco números desplazándonos hacia abajo. Y ahora podemos ver el resumen de cinco números, que es el cuartil mínimo 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. Avancemos y grabemos esto. A continuación, se nos pide que encontremos el rango y el rango intercuartil, donde el rango es el máximo menos el mínimo, y el rango intercuartil es Q3 menos Q1. El T84 no nos dará estos valores. Necesitamos calcularlos. De nuevo, el rango es el máximo menos el mínimo, que es 65 menos 18, que es 47. El rango intercuartil es Q3 menos Q1, que es 34 menos 24, que es igual a 10. Y ahora nos queda encontrar los valores atípicos, y crear un diagrama de caja que haremos en la T84. Volviendo a la calculadora, primero debemos configurar la ventana para que el eje X muestre los valores de 18 a 65. Así que sigamos adelante y presione el botón de la ventana. Y necesitamos que los valores de X pasen de al menos 18 a 65. Pasemos de 10 a 75. Entonces, Xmin es 10, ingrese. La Xmax, 75, ingrese. La escala en el eje X, vamos por 5, entre. Y para el Imin y el Imax solo usemos 4 negativo y 4 positivo por 1. Que ya se muestra. Y ahora desde aquí queremos presionar segundo y es igual para el gráfico estadístico. Con el cursor en 1, presione Enter. Queremos activar la trama 1, así que resaltamos y presionamos Enter. Y ahora, para asegurarnos de que el diagrama de caja muestra los valores atípicos, queremos seleccionar esta opción aquí, así que hacemos una flecha hacia abajo y luego vamos a la derecha 1, 2, 3 veces. Para esta opción aquí, presione Enter. El siguiente paso es asegurarse de que la lista X sea L, que es. Y luego presionamos gráfico. Y ahora tenemos nuestro diagrama de caja. Cualquier punto a la izquierda o derecha de los bigotes representa valores atípicos. Así que estos datos tienen un valor atípico aquí a la derecha. Para determinar los valores para crear el diagrama de caja. Y para determinar los valores atípicos, presionamos Trace. Observe que el valor de la izquierda es 18, el mínimo. Presionamos la flecha derecha. Cuartil 1 es 24. Presione la flecha derecha nuevamente, la mediana es 27. Flecha derecha nuevamente, el cuartil 3 es 34. Flecha derecha nuevamente, observe que tenemos X es igual a 41. Observe que ese no es el máximo porque tenemos un valor atípico. Entonces este bigote en realidad se detiene en este valor aquí de 41 y señalamos un valor atípico de 65. Presionando la flecha derecha una vez más, podemos ver que el valor atípico representado por este punto aquí es 65. Así que sigamos y registremos el valor atípico y creemos nuestro diagrama de caja. Entonces, de nuevo, el valor atípico es 65 y ahora creamos el diagrama de caja. Primero tracemos la mediana de 27, que es aproximadamente aquí. Luego trazaremos Q1 y Q3. Q1 es 24. Q3 es 34. Avancemos y creemos la caja. Pon una línea a través de la mediana. Y ahora sigamos y grafiquemos los valores mínimos y máximos. Entonces, el mínimo es 18, que es aproximadamente aquí. El máximo es 65. Pero porque el máximo de 65 es un valor atípico, no sacamos el bigote a 65. De hecho, hacemos un punto en 41 que estaría aquí. Por el bigote a la derecha. Y el bigote de la izquierda llega al mínimo de 18 porque 18 no es un valor atípico. Y esta sería nuestra trama de caja y bigotes para los datos dados, incluido el valor atípico. A veces verás un pequeño segmento vertical aquí y aquí al final de los bigotes. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Suscríbete al canal!